Este es Guille, tirando con pena al chamaquito Miguelito Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Ustedes sacan esas porquerías del bolsillo Aquí tú eres miembro nuevo y yo soy miembro activo Y lo más que me gusta cuando te estiro Es que te veo tomando vivir al ladito de tus amigos Mira, no te preocupes que sé que tú eres gay Aquí está aquí, el que te pone la ley Oye, pero no me manches güey Y no importa, ponte al frente que te tiro by the way Le tiraste a Yankee y cantaste una de él Tú si quieres un labón y no tienes más nada que hacer Primero que haces nada, aprendiste a leer Porque nada lo escribes tú, lo escribes tu partner Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Tu partner pa' escribir usa diccionario y libreta Y se copia de ahí la canción completa Pero yo no hago eso, a mí se me respeta Lo que pasa es que en mi mente yo tengo una biblioteca Yo seguiré en este paso porque tú eres pequeño Pero recuerda que yo seré tu dueño Aquí estoy yo, el cantante caribeño El que mentir letras se nota que soy puertorriqueño No soy de ojitos claros, ni de pelo rubio, ni todavía Canto en un estudio, te mando pa'l espacio Pa' Mercurio, pero te tiro en cualquier mes Se llama el sol y lo julio Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo En tu mente yo seré el conquistador El calado tuyo es mucho mejor Si lo ponemos en forma del pasado Yo seré de los reyes y tú del campesinado Aquí llegó uno bueno, uno esencial Puro como el agua y mente para tirar El que se ponga fresco En un lío va a estar Y créame que me lo voy a disfrutar Y con esta vamos a finalizar Recuerden mi nombre, Guille El que sí sabe cantar nuevas promesas pa'l futuro Voy a reclamar y en tu mente Miguelito Mi voz al final Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Si alguien te abuchó, ese correcto te lo dijo Porque seguiré siendo tu padre y tu hijo Por lo tanto yo si que me merezco respeto Y con esta yo me llevaré al público completo Ok Ajá KJ Brindando lo nuevo Con mucho respeto Y en la pista Vernon el gallo Y si te pones bruto Te picoteamos Microfax Y 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 Gracias.